¡Suscríbete al canal! El Deportivo Pereira, el Deportes Quindío y también del Deportivo Once Caldas. No nos pongan a hablar de un invitado que hay por ahí, la gente del Cúcuta Deportivo, que están durmiendo en casa ajena por los malos manejos y porque el señor Cadena es bastante incumplido y no paga. Problema de ellos, ojalá don James Padilla Jr. esté cobrándole con toda la rigurosidad, como lo amerita la situación, al señor del Cúcuta Deportivo Cadena, cobrándole la respectiva mensualidad o sobre todo cobrándole cada partido y que pague por adelantado porque la verdad que a ese señor no le fiaría ni un dulce. Pero bueno, que se rasquen las pulgas como quieran. Sorbo de Copa Libertadores de América durante la semana, agridulce. De Cali de Arena, porque Junior de Barranquilla, bien, con argumentos, con categoría, que ya estaba clasificado independiente del Valle, problema de ellos. Junior jugó como tenía que jugar con seriedad y aprovechando su opulenta nómina, su gran materia prima del señor Amaranto Perea, un técnico al que le creo preparado en Europa, seguramente va a marcar diferencia, aunque la tiene bastante complicada su clasificación a la siguiente instancia. Le está cogiendo la tarde a los equipos colombianos. ¿Qué pesar de ese América? Se le fue Matías Pizano, se fue también Michael Rangel, y se le fue su técnico, su pueblo a tierra. A mí se me parece mucho este América de ahora al desabrido, al desaguisado del señor Hernán Torres. No el equipo que estaba en la vez, sino el equipo que ascendió a la A. Porque cuando cambió de categoría, se transformó la América, pero para mal, y nunca volvió a ser el mismo de la B, y por ende sacaron a un gran técnico campeón como el señor Hernán Torres. Este América es en sabor o en olor, un equipo descuadernado que no sabía nada. El problema de Don Tulio, sí, lo que le pagan de la Comebol, lo invierte en supermercados, pero no lo invierte en el equipo, porque ¿a quién trajo para repasar a Matías Pizano? Hay un tal Jaramillo ayer, ¿qué tronco? Definitivamente, en el país los equipos dan risa. Cuando tienen representación a nivel internacional, es la oportunidad expedita para recibir billete y para mejorar sus nóminas. Pero América decreció, depreció su nómina en relación con el torneo anterior, y así no es. ¿Y qué tal la de Medellín? El medio escollo que tiene hoy en la ciudad del departamento de Antioquia, el Valle de Aburrá, un partido demasiado difícil frente a Boca Juniors, que seguramente si no pasa nada raro, entonces va a clasificarse a la siguiente fase. El Boca Juniors y a Medellín lo van a despachar. Y ojo, señor Waldo Bobadilla, hay que dar declaraciones. Ahora le he metido una multa porque en la pasada rueda de prensa se fue bravito, porque cuando pierden se disgustan y se ponen bravos. Pasando al plano local, mucho que hablar del equipo de Once Caldas, ya hoy va a ser la última práctica, el último entrenamiento antes de la concentración del cuadroalbo para el compromiso después de las 8 y 5 en el Estadio Palo Grande. No voten corriente, no pidan entradas, no separen la puerta 18 porque entrada para público no va a haber. Solamente el dispositivo de bioseguridad, el dispositivo de la seguridad propia en el estadio, la logística también, la gente de producción de Wilmas para este compromiso, y nosotros estaremos en la transmisión nacional a través de nuestro medio radial. Pero también, por supuesto, reacciones recurrentes de invitados muy especiales y el técnico Uber Antonio Boder. Hay que reconocer que toda esta pandemia muy diferente, muy amable con medios de comunicación. Y la primera respuesta en Deportiano TV del Profe es apuntando a esta pregunta y es ese partido internacional, cómo lo ve, cómo está su equipo, cómo está el ambiente y cómo cree que pueda salir este compromiso en condición de local frente al otro campeón de Copa Libertadores de Colombia, Atlético Nacional. En Santa Rosa está listo Tasmania, el de Pereira, con todos sus platos, el auténtico chuzo desgranado y las tradicionales hamburguesas gourmet. Los esperamos en Tasmania Bike, ubicado en el Hotel Atraviata. Tasmania tiene servicio a domicilio para Santa Rosa en el celular y WhatsApp 300 221 4367. Muy bien, yo creo que hemos tenido una buena semana. El grupo se encuentra en muy buena condición y bueno, con la expectativa de nuestro compromiso para el día de mañana. Bien, profesor, vamos con las preguntas de los periodistas de la región. Juan Esteban Londoño de Babel le dice Hola, profesor, cordial saludo. ¿Está usted preocupado con el aumento de casos positivos del equipo en las últimas semanas? ¿Y se siente satisfecho con el recambio que hay hoy en el equipo? Juan Esteban, pues la nómina como tal es una nómina que no ha sufrido mucho con el tema de contagio. Sí me ha preocupado que hemos tenido jugadores con algunas lesiones, algunas molestias de días anteriores, pero que ya poco a poco se están reintegrando. Que con la nómina completa, ya teniéndolos a todos en buena condición, tenemos recambios, tenemos una nómina, me parece, muy equilibrada. Y yo estoy muy contento con el equipo, efectivamente. Pregunta de Rubén Darío Mondragón Patiño. Dice, aún faltando detalles por corregir, cuando Dairo y Joe Cardona estén a punto, la idea es que jueguen o tendrán que hacer cola a la espera de una decisión técnica. Esa pregunta es de Rubén Darío Mondragón. Rubén Darío, todos los jugadores, absolutamente todos, tienen que hacer una decisión técnica, es natural y normal. Todos se están entrenando y se están trabajando de la mejor manera. Yo creo que tanto a todos, al hincha, a nosotros como cuerpo técnico, no desconocemos la calidad de estos jugadores. Así que esa calidad, estoy seguro que se va a imponer ante los demás. Y en la medida que ya estén en plenitud de condiciones y bien preparados, que es lo que todos necesitamos, estoy seguro que van a jugar. Pero todo tiene su momento. Entonces, ahorita no me voy a preocupar por ello. Sigo trabajándolo, poniéndolo a punto. Y el día que estén, van a estar siempre en el terreno de juego. Paula Rodas, de Sport Noticias. Hola, profesor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo va el trabajo de recuperación de Adrián Estacio? ¿Ya se tiene fecha estipulada para iniciar trabajos con el equipo? ¿Y cómo va el tema de la sobrecarga de Sebastián Guzmán? De los dos jugadores, tanto Estacio como Danovis, porque son dos que tuvieron un problema de cruzado, ya están en trabajo de campo, van bastante adelantados. Efectivamente, les falta todavía un periodo, un tiempo prudente, pero van bien, van muy bien, gracias a Dios. Están dentro de lo que se está planificado. Y Sebastián Guzmán, pues se le ha hecho las descargas necesarias. Ya termina este fin de semana y entraría con nosotros el inicio de semana. Entraría con el preparador físico. Luego de escuchar la primera respuesta, con muchos conceptos centrados, el técnico se ha aterrizado y la motivación propia de haber ganado el partido anterior, los invitamos a una pequeña pausa para seguir hablando en Deporteando TV del blanco amado de Colombia. Este tiempo nos ha hecho ver el valor de lo esencial. Nos ha demostrado que podemos vivir con lo necesario y que casi siempre no se trata de cantidad, sino de calidad. Como personas entendimos que podemos vivir sin vernos, pero no sin un te quiero a través del teléfono. Como empresarios entendimos que por encima de todo está la salud y que es necesario proteger el trabajo. Así se complementa el bienestar, el tuyo, el mío, el de la familia. Y como sociedad entendimos que nadie sale campeón solo, que no es posible pensar desde la individualidad, sino en Pereira como un todo. Quizás eso nos haga reflexionar para darnos cuenta el valor que tienen quienes se preocupan por el desarrollo empresarial y la competitividad de la ciudad. Pereira es grande porque todos somos parte de ella. No somos todo, somos lo esencial. Cámara de Comercio de Pereira Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tax La Feria, estará en el corazón financiero y empresarial de Manizales. Cooperativa de Ahorro y Crédito Tax La Feria. Edificio Centro Médico, local 106, piso S1, fácil acceso por la entrada de la calle. AINCA Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA Seguridad y Protección Limitada. Todo el mundo está bien protegido siempre. Notas de esquina. El libro de Raúl Quijano Posada, de venta en la carrera séptima, 2641, o pídalo al 317-762-3923. Notas de esquina. El libro. El uniforme bailaba al riesgo de sus gambetas. Y unos cuadros 41 cubrían sus pies número 38, mientras pedazos de periódico llenaban la diferencia. Deportivo Pereira invita a todos sus hinchas a que apoyen a sus patrocinadores, así como ellos nos han acompañado durante estos tiempos difíciles. Este tiempo nos ha hecho ver el valor de lo esencial. Nos ha demostrado que podemos vivir con lo necesario y que casi siempre no se trata de cantidad, sino de calidad. Como personas entendimos que podemos vivir sin vernos, pero no sin un te quiero a través del teléfono. Como empresarios entendimos que por encima de todo está la salud y que es necesario proteger el trabajo. Así se complementa el bienestar, el tuyo, el mío, el de la familia. Y como sociedad entendimos que nadie sale campeón solo. Que no es posible pensar desde la individualidad, sino en Pereira como un todo. Quizás eso nos haga reflexionar para darnos cuenta el valor que tienen quienes se preocupan por el desarrollo empresarial y la competitividad de la ciudad. Pereira es grande porque todos somos parte de ella. No somos todo, somos lo esencial. Cámara de Comercio de Pereira Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias Y continuamos desde la capital del afecto con lo que tiene que ver con el 11 Caldas y la situación de salud. Esto de manejar con pinzas, hay mucho irresponsable en redes sociales, personajes inclusive que son más pasado que presente, uy, tirando juego y como dragones sacando nombres a la palestra, que irresponsables son. Un pequeño detalle al respecto, y es que mire, aquí decir un nombre en Colombia no es lo mismo que usted decir que está con COVID-19, o Rafael Nadal, que viven en tremendas mansiones, tienen de todo allí, no necesidad de que salgan a nada. Pero este señor, el caso de Dairo Moreno, sale permanentemente a tomarse fotos. Ayer hubo inclusive un video en redes sociales de él de un minuto, donde invitaban a comprar la camiseta. Eso también inclusive desmotiva al comprador de la indumentaria del 11 Caldas, que irresponsabilidad le hay un personaje que definitivamente cuando no hay un medio tradicional que lo está buscando, anda como loco en redes sociales, tirándola a todo el mundo y así no es. Me gustó mucho lo que dijo el técnico también en la rueda de prensa, el profesor al respecto, la cautela, la prudencia con la que se debe manejar esta clase de aspectos. Descartados para este partido, David Lemus sigue en recuperación, también el señor Sebastián Gómez, el mariachi, está que se juega, aunque hay que decir que en Bogotá lo hizo muy bien, con categoría, con tranquilidad, no le pesó el reto de ser titular a Robert Mejía. Nació en Porto Tejada, Cauca, estuvo en el Independiente Popayán, en Deportivo Pereira, tiene 20 años, los va a cumplir el próximo 6 de octubre y la verdad que marcó diferencia allí. Y en esa parte el técnico tiene mucha tranquilidad. Por ende, entonces, los jugadores que no van a estar en este partido antinacional, ya registramos el caso de Dairo Moreno, ausencia confirmada. La otra, la de David Lemus, el de Aurito Putumayo. Y también, por supuesto, lo del mariachi Sebastián Guzmán, que será ausencia en este compromiso. Queremos ver buenos socios de Roberto Velar, Marcelino Carreazo, a aprovechar la oportunidad que le brinda al técnico, lo propio el señor Pablo Rojas. Al técnico, por supuesto, también en la segunda intervención en la rueda de prensa, sobre el estado anímico del equipo, cómo lo ve y cómo asume esa responsabilidad de defender un invicto que el equipo trae, porque hay que recordar eso. Nueve fechas, el equipo ha empatado en seis ocasiones y ha ganado en tres. Todo es de visitante. Hay, Profeo, una asignatura pendiente. Ganar en condición de local frente a Nacional el día de mañana, después de las ocho y cinco, en el Coloso de las sesenta y dos. El equipo ha recibido con mucha alegría, con mucha credibilidad, la llegada de estos dos jugadores. Sabemos que son jugadores con una gran condición. También es cierto que sabemos que tienen una cantidad de meses sin estar trabajando con un equipo como tal. Hoy, por ejemplo, tenemos a Joe Cardona, que ya está siendo parte de la nómina, y que esperamos que mañana tenga mucho más tiempo que lo que recibió el partido anterior. Dairos se está preparando de la mejor manera. Es un hombre que en la medida que llegue, cuando ya todo lo administrativo, lo que es su transfer, lo que es la decisión de Di Mayor, cuántos temas de sanciones, ya está definido, estará listo para jugar. Yo creería que no nos va a alcanzar a mañana, pero tengo fe de que en el transcurso de la semana ya esto se defina y nos pueda acompañar para nuestro próximo compromiso. Juan Alberto Giraldo de CMI. ¿Cómo está el equipo para enfrentar a Nacional y qué tanto los afecta los jugadores que deben estar en cuarentena? Esa pregunta de Juan Alberto Giraldo y agrega que si Dairos realmente se está cuidando y estaría listo para jugar. Juan Alberto Giraldo de CMI. Bueno, el equipo está bien. Efectivamente, toda vez que tengamos algún caso que salga de entrenamiento grupales, afecta, afecta porque es una alternativa menos que tendríamos nosotros para la competencia. Y me decías que si Dairos estaba bien, lo otro. Que si se está cuidando y que cuándo estaría listo para jugar. Dairos está trabajando full. La respuesta en su condición física es positiva. Es un jugador que está evolucionando de muy buena manera. Ya prácticamente lo que nos tiene un poco frenados es que se arreglen el tema administrativo en cuanto a los transfer y esta cosita. Pregunta de John Freddy Castañeda del Boom Deportivo de la Voz de los Andes. Técnico, buen día, cordial saludo. John Cardona ya está para ser titular o es mejor llevarlo despacio para que brinde lo que se espera de él? Y para mañana, ¿cómo enfrentar a un nacional que aún ha vuelto a competencia, que aún no ha vuelto a competencia? John Cardona viene evolucionando. Yo quiero que tengamos claro el tiempo que tienen estos muchachos sin entrenar con equipo y el tiempo que tiene nuestro equipo trabajando en la parte grupal. John Cardona viene bien. Ya está sumando sesiones de entrenamiento. Creemos que mañana va a tener mucho más tiempo de participación. Eso es lo que visualizamos. Y bueno, nacional hay que enfrentarlo como siempre, con mucho carácter, con mucho argumento. Y ojalá seamos nosotros nuevamente eficaces en este compromiso. Este tiempo nos ha hecho ver el valor de lo esencial. Nos ha demostrado que podemos vivir con lo necesario. Y que casi siempre no se trata de cantidad, sino de calidad. Como personas entendimos que podemos vivir sin vernos, pero no sin un te quiero a través del teléfono. Como empresarios entendimos que por encima de todo está la salud y que es necesario proteger el trabajo. Así se complementa el bienestar. El tuyo, el mío, el de la familia. Y como sociedad entendimos que nadie sale campeón solo. Que no es posible pensar desde la individualidad, sino en Pereira como un todo. Quizás eso nos haga reflexionar. Para darnos cuenta el valor que tienen quienes se preocupan por el desarrollo empresarial y la competitividad de la ciudad. Pereira es grande porque todos somos parte de ella. No somos todo, somos lo esencial. Cámara de Comercio de Pereira Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tax La Feria estará en el corazón financiero y empresarial de Manizales. Cooperativa de Ahorro y Crédito Tax La Feria Edificio Centro Médico Local 106 Piso S1 Fácil acceso por la entrada de la calle A Inca Seguridad y Protección Limitada Protegemos Bien Estamos presentes 24 horas 7 días a la semana Todo el año Donde se nos solicite Generando confianza Gracias a la cual Nuestros clientes disfrutan Tranquilidad y seguridad El mundo necesita cada vez más protección Con A Inca Seguridad y Protección Limitada Todo el mundo está bien protegido siempre Notas de esquina El libro de Raúl Quijano Posada De venta en la carrera séptima 2641 O pídalo al 317-762-3923 Notas de esquina El libro El uniforme bailaba al riesgo de sus gambetas Y unos cuadros 41 Cubrían sus pies número 38 Mientras pedazos de periódico Llenaban la diferencia Deportivo Pereira invita a todos sus hinchas A que apoyen a sus patrocinadores Así como ellos Nos han acompañado durante estos tiempos difíciles Somos docentes Investigadores Innovadores Vinculados a la sociedad y economía del conocimiento En todos sus campos Creando y participando en redes Y otras formas de interacción Estamos dispuestos a formarte Para que tus ideas Claras y estructuradas Dialogen con una amplia comunidad Nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias Y en este último bloque deportivo Desde la capital del afecto Oye, no sé si da risa O que le da uno La tal carta del señor secretario del deporte Del municipio de Manizales Que de los Alberto Arias Al presidente de la DIMAYOR Que es que quede gente A los medios de comunicación Al partido de mañana Primero Eso es una solicitud extemporánea El partido está encima Eso no hay tiempo de dirimir nada Y segundo El señor Arias No ve televisión Ni ve medios nacionales Ni internacionales Porque es que En esos protocolos De bioseguridad A nivel internacional No hay ningún medio O uno ve gente De la Deutsche Welle De Alemania En las ruedas de prensa No O uno ve gente De la RAI En la Liga Italiana O de Televisión Española En los partidos de España No señor Es la señal matriz La que compra los derechos En este caso Para Colombia Wismas Quien tiene La potestad De autonomía De manejar toda la producción De televisión Dentro del estadio Palo Grande Y así va a ser El día de mañana No voten corriente No se lagartiene Una entrada En la puerta 18 Porque no va a haber Ni para patos Ni para nadie Solamente la gente De televisión Va a estar allí Y nosotros Para eso está La tecnología Hola No se quejen tanto Está la tecnología Zoom Está la tecnología En sus propias cabinas Hay que hacer acopio De ello Nosotros Veremos el partido Por Wismas Mañana Después de las 8 y 5 Transmitiremos el partido Por Caracol Deportes Y parte sin novedad Porque nos adaptamos a eso Y no estamos por ahí Saltando matones O dando patadas de ahogado Porque público en el estadio Palo Grande Ni en el resto del país Va a haber seguramente El resto del año No voten corriente Y menos Medios de comunicación Porque la mayoría De sus protagonistas Pasan los 70 años de edad Y el tema queda Bastante complicado El técnico Uber Boder Y su última opinión Del partido De cómo llega su equipo Para enfrentar al verde de Antioquia En Santa Rosa Está listo Tasmania El de Pereira Con todos sus platos El auténtico Chuzo desgranado Y las tradicionales Hamburguesas Gourmet Los esperamos En Tasmania Bike Ubicado en el Hotel Atraviata Tasmania Tiene servicio A domicilio Para Santa Rosa En el celular Y Whatsapp 300 221 4367 Hemos trabajado mucho En fortalecer Lo que nosotros Tenemos Como Como base Como modelo En fortalecer Lo que nosotros Tenemos que Que hacer Y que cada Cada uno De nosotros Lo que le corresponda Lo podamos hacer Al 100% De nacional Tenemos La información Que 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 hemos obtenido De los últimos partidos Que jugó Actualmente No ha vuelto a competencia Por lo tanto No tenemos algo reciente Pero conocemos bien Las formas Y los modelos Que utiliza El profesorio Es lo que hemos analizado Pero básicamente Osecalas Tiene que pensar Más En lo que En su proyecto En lo que sabe hacer Y hacerlo bien Para este día de mañana Pregunta De El periodista Miguel Hoyos De Mediotiempo Buenos días Profesor De nuevo Felicitaciones Por el triunfo En Bogotá Después De la buena Actuación En el campín Robert Mejía Podría continuar En la titular Gracias Yo sé que El partido en Bogotá Que fue nuestro primer partido No fue un partido excelente El resultado es muy bueno El resultado es excelente En cuanto al juego como tal Nos han faltado cositas Pero no solo nosotros Yo creo que a todos Los que hemos empezado La competencia Esperamos que mañana Este equipo Tenga una mejoría En su funcionamiento En el juego como tal Y de antemano Pues sacar un buen resultado Que es prioridad En este momento Para nosotros Así que Robert va a estar Va a estar Y bueno Es lo que tenemos Y estamos Estamos seguros De que nos va a representar De la mejor manera Juan David Valencia De Pasión Blanca ¿Es ventaja Para Once Caldas Tener cierto ritmo De competencia Del cual Nacional carece Por no haber jugado? Nacional se está preparando Tiene todo Tiene todas las herramientas Para Para mantenerse bien Y yo creo que Voy a encontrar Un Nacional En muy buena condición Así que Yo pienso Eso es lo que nosotros Tenemos que hacer Tenemos que tener Un equipo fuerte Un equipo con Buena actitud Y con berraquera Para este compromiso Además de los argumentos Que tenemos En nuestra parte futbolista Camilo Cardona De Casablanca Le dice Profesor Buenos días ¿Qué espera En lo táctico Del Atlético Nacional Para este partido? Bueno Nacional tiene Muchas variantes En su En su efecto táctico Tiene varias figuras Que hemos analizado Y espero Un equipo Netamente ofensivo Un equipo Que siempre Quiere generar Mumen de ataque Con muchas transiciones Con mucha velocidad Es lo que esperamos Nosotros en el día de mañana Roosevelt Branco Bustamante De Caracol Radio Manizales Profesor Boder Buen día ¿Manejan presión Por el invicto Que el equipo tiene? ¿Y porque los números Son mejores Por fuera Que en casa? Presión No Bueno ¿Qué te puedo decir? Esto Esto lo vivimos Todos los días Yo creo que Aquel que no sienta nada Que no sienta Absolutamente nada Está muerto No está vivo Nosotros Hoy Sentimos lo que sentimos Siempre antes de un partido Ansiedad Un poco Expectativa de cosas Pero Pero el tema De De invicto No, a mí eso no me preocupa A mí me preocupa Es que mañana Tengo que salir Y tengo que sumar Tengo que sumar Porque es necesario Para buscar una clasificación Y conseguirme otros objetivos En eso estamos enfocados Y en el cierre Del programa Decir que prácticamente La nómina está definida El arquero va a ser El paraguayo Gerardo Ortiz Lo vi solvente Lo vi seguro Lo sacrificaron En el primer gol De millonarios En el campín Le tocó hacer De defensa Central De lateral derecho Porque uy Qué mal retornó Carlos Pájaro En ese costado El cartagenero El lateral derecho No va a ser pájaro Va a ser el resaraldense David Gómez Reaparece Primera novedad Del blanco amado De Colombia En la línea De zaguero central Es el técnico Trabajó con Pecoso Correa Y trabajó también Con José Junior Julio Bueno Pero le va a seguir Dando confianza A Luis Payares Quien repite Como zaguero central Como lateral izquierdo Anda dulce Con el gol Bien atacando Y bien defendiendo Elvis Mosquera Serio Ha conductado Repite en la zona medular El jugador Robert Mejía El caucano Como volante Cabeza de área Juan David Rodríguez Será el otro volante En esa línea Primera que monta El técnico Uber Antonio Boder Repite Sebastián Hernández Que seguramente Va a tener solvencias Va a tener la posibilidad De soltar por la mitad Ojo Que la clave nacional Es un mediocampo Todos conocemos La impronta Del técnico Juan Carlos Osorio Arriba repiten Por un costado Marcelino Carreazo Está por el otro lado Pablo Rojas Está en deuda No ha mostrado mayor cosa En relación con el que vimos Frente a O que vimos Con la camiseta De Jaguares Y el goleador de raza Roberto Velar Que le gusta marcar goles En casa Ya le marcó En el presente torneo De Bucaramanga Le había marcado A Río Negro Águilas Le había marcado A la América de Cali Y marcó En la fecha pasada Frente a Millonarios Va por su quinto gol En su Era con La camiseta Del equipo Esperemos un buen partido Para que el próximo lunes Les contemos Acá en Deportesano TV Cómo les fue A los equipos Del eje cafetero Al Deportes Quindío En la B Y en la primera Donde debe estar siempre El Deportivo Pereira Y el Once Calda Será Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias por ver el video!